Juliette Sánchez y Yadim Isomaris Rocha, las dos mejores exponentes del judo sanzanderiano, visitaron vanguardia liberal para compartir un balance de sus últimas participaciones internacionales en el Gran Slam de Río de Janeiro y la Copa del Mundo de Sao Paulo Brasil, así como en la Copa del Mundo de Miami. Estos tres torneos en los que participaron las jóvenes deportistas durante los últimos dos meses, aunque dejan un leve sin sabor por el quinto lugar de Juliette Sánchez en Miami y las tres caídas de Yadim Isomaris en los tres certámenes mundiales significan nuevos retos para los talentos santandereanos que aspiran a seguir sumando puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2012. Nosotros estuvimos primero en Brasil, en Río de Janeiro en un Gran Slam, el primer combate me tocó con una cubana, ella pues va bastante rankeada, va súper bien rankeada entre las 10 mejores del mundo, al siguiente fin de semana fuimos a Sao Paulo, competí con Rumanía y también perdí el primer combate, o sea que también quedamos eliminadas, eso nos pasó a la mayoría de la selección. El fin de semana ya fue un poco mejor, en Estados Unidos fue mucho mejor, el primer combate pues lo pasé por BAI, BAI significa que tú pasas un combate sin competir, pero eso es como un combate ganado. Al siguiente me tocó con una niña de Israel, le gané el combate a la niña de Israel, el segundo combate que era el pasos en el final, lo perdí con una rusa, el siguiente combate lo gané con una china y la medalla de bronce la perdí con Estados Unidos. En Río de Janeiro que fue el campeonato de la Neslán, hice combate contra una chica de Rumania, bueno la cual está muy bien rankeada a nivel mundial, fue la que quedó campeona en mi categoría, fue un combate muy duro, yo pienso que después de todas las estadísticas que se evaluó, fue la que más le duré porque nos fuimos a decisión ya casi a otro combate. En Sao Pablo, en la Copa Mundo, hice con una chica de Marruecos, bueno esta chica quedó quinta en el campeonato de la Copa del Mundo, y pues bueno también fue un combate difícil, igual en Miami, yo pienso que pues me ha tocado con rivales fuertes, pero aún así me he dado cuenta de que a veces falta un poquito más, me tocó con una niña de Alemania, la cual llegó a la final, quedó de segunda. Además de sus ganas de superarse, estas mujeres también deben lidiar con la falta de apoyo para poder asistir a todas las competencias que representan la posibilidad de sumar puntos, y por consiguiente el hecho de tener más cerca su boleto a Londres 2012. Las competencias ahorita en América supuestamente teníamos que estar en todas, y pues ya a Miami no nos apoyaron, y pues ahorita para El Salvador tampoco, entonces es muy triste pensar de que nosotros, bueno, pero estamos sacrificándonos, estamos reforzándonos por una clasificación y no tenemos el apoyo a nivel nacional y departamental. Todavía se puede clasificar hasta abril del otro año, se puede buscar la clasificación a Londres, pero solamente lo hacemos estando en los eventos clasificatorios, si no vamos es muy difícil. Viene un campeonato muy importante que da muchos puntos, que es el campeonato mundial, que es ahorita en agosto en París, es el campeonato que más puntaje da, entonces es de vital importancia que estemos allí. Bueno, este fin de semana, inclusive mañana viajamos para Venezuela a otra Copa del Mundo, y el próximo fin de semana, si Dios quiere, pues vamos a estar en El Salvador, porque estamos esperando a ver si el Comité Olímpico patrocina el viaje, o si no, pues, desertar de poder ir, ya que no tenemos recursos para poder estar en El Salvador. La otra cuota santandereana en la Copa del Mundo de Venezuela será Oscar Salazar, quien en los 100 kilos buscará obtener mayor roce internacional. En mi comunidad, compañeras, hay mucho nivel, y pues voy a mi primera Copa del Mundo, y quiero cogerles experiencia y darle a todo allá.